Buenos días a todos, soy Silvia, empleada de IdeaSystem y hoy es para mí un gran orgullo y placer os introducir nuestro operator Levin. Está disponible en nuestro catálogo desde 2013. Y por cierto, es uno de nuestros motores más poderosos y resistente en toda nuestra gama de puertas correderas. Es perfecto por el utilizo residencial. Está disponible en la versión de 230 V con encoder y en la versión de 24 V con encoder virtual por puertas de 600 y 900 kg. El quad de maniobra está en posición de elevación en la parte delantera, siempre es fácilmente accesible y es perfecto por espacios de estrechos o pequeños. La versión de 230 V nos permite alcanzar los 18 ciclos por hora y los 60 ciclos por día, mientras la versión de 24 V nos permite alcanzar los 22 ciclos por hora y los 60 ciclos por día. La versión de 24 V tiene también la posibilidad de estar equipada con baterías recargables que garantizarán la abertura de las puertas en caso de apagones, evitando el riesgo de que se bloquee. Las baterías con su placa de fijación serán instaladas dentro de la protección. La instalación será muy limpia y compacta como no estamos obligados a preparar ninguna caja de conexión para la unidad de control o las baterías. Mecánicamente, el motor es muy confiable, como todos sus componentes están fabricados con materiales de gran calidad, por ejemplo, acero y bronce. Es posible comprar un accesorio diseñado por desbloquear el motor desde el exterior para tener un acceso seguro y rápido a la propiedad. Se puede elegir entre finales de carrera electromecánicos o magnéticos para garantizar una mayor impermeabilidad. El cuadro de maniobras está equipado con la tecnología de Netlink que nos permite programar y gestionar las instalaciones localmente o desde remoto gracias a la plataforma online de A-Cloud. Ya hemos analizado todas las características que renden este motor tan especial. Además, si necesitamos una abertura súper rápida, la versión Boost será perfecta por esto. La versión Boost alcanza una velocidad de 16 metros por minuto mucho más rápida de la versión estándar de 10 metros por minuto. Living también está disponible en KIT y por otras informaciones puede contactar a tus representantes de ventas DEA. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, pon un like y por otras preguntas visita a nuestro sitio web de asisten.com. Si quieres recibir contenidos especiales y avances exclusivos, puedes suscribirte a la newsletter de DEA que se encuentra en el cuadro de información debajo de este vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!